¡Has clic aquí para suscribirte! ¡El dinosaurio más veloz, Callimimo! ¡La gran carrera Dino! Damas y caballeros, hoy es el día de la carrera Dino. Yo soy Teranodon y seré su presentador. En la línea de salida, la ganadora del año pasado, Callimimo. Y a cada lado, Anquilosaurio y Brachiosaurio. Oye, Anquilosaurio, ¿también viniste a competir? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí con esas patitas tan cortas? ¡Tú, lentito! ¿Qué? ¿Lentito? Si gano, debes parar de burlarte de mí, ¿está bien? ¿Crees que vas a ganarme? ¡Cuando empiece la carrera, ninguno podrá vencer a estas largas piernas! ¡Soy el dinosaurio más veloz, Callimimo! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es gigante! Debes ser muy pesado. ¿Estás seguro de que podrás correr? No necesito correr. ¡Tengo un paso largo! Solo camino un poco y tengo hambre otra vez. ¿Por qué siempre estoy hambriento? Bien. Silencio, por favor. Ahora en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh! ¡Callimimo y Brachiosaurio están empatando! ¡Qué! ¡Ese es más rápido de lo que pensé! ¿Qué es ese olor? ¡Huele a mi fruta favorita! Comeré algunas y luego corro otra vez. ¡Oh! ¡Brachiosaurio se ha parado a comer frutas en medio de la carrera! ¡Ja, ja! ¡Gracias por abandonar! ¡Ni siquiera puedo ver anquilosaurio! ¡Definitivamente soy la ganadora! ¡Ay! ¡Qué calor! Yo también voy a descansar. En verdad, yo también estoy cansada. ¡Ay! ¡Gallimimo! ¿Cómo puedes dormirla si está a mitad de la carrera? Parece que no hay manera. Iré a ver dónde está anquilosaurio y regreso con noticias. Anquilosaurio, a este paso deberías rendirte. ¿Rendirme? ¿Rendirme? No voy a rendirme. Mis piernas fuertes no necesitan descansar. Yo no sé lo que es rendirse. ¡Guau! ¡Qué espíritu de lucha! ¡Iré a ver a brachiosaurio otra vez! ¡Oh, cielos! ¡Braciosaurio se ha comido todas las frutas de un árbol! ¡Para de comer! ¡Es hora de volver a la carrera! ¡Oh, mira! ¡Puedo ver a anquilosaurio otra vez! ¡Yo nunca me rindo! ¡Anquilosaurio! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue un poco más! ¡Anquilo! ¡Anquilo! ¡Anquilosaurio! ¡Falta poco para tener un ganador! ¡Ya! ¡Llegué de primero! ¡Gané! ¡El ganador de la carrera dino es... ¡Anquilosaurio! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Gallelimo! ¡Ya no puedes molestarme más! ¡Me has ganado! ¡Ah! ¡Eres realmente increíble! ¡Estoy feliz de anunciar que Anquilosaurio ha ganado esta carrera! ¡Oh! ¿Braciosaurio viene en camino? ¡Oh! ¿Todavía está... ¡Qué rico! ¡Dinosaurio A.B. ¡Gallimimo! Cuerpo blindado Anquilosaurio Glotón cuello largo ¡Praciosaurio! ¡Pterosaurio de pico largo ¡Teranodon! ¡Busca Pinkfong en YouTube!